El acogimiento familiar, un abanico de posibilidades... ...es el lema de Hogar Abierto para la difusión del programa... ...que gracias a la solidaridad de las familias malagueñas... ...acoge a 803 menores en nuestra provincia... ...es decir, el 78% de los niños y niñas... ...que se encuentran en guarda y tutela... ...conviven con una familia. Por tercer año consecutivo, esta campaña distribuirá... ...unos 3.000 abanicos, que en opinión del presidente... ...Hogar Abierto, Alberto Peláez... ...animarán a mantener el estímulo... ...y a la implantación de la cultura del acogimiento familiar. En la provincia, el acogimiento familiar... ...cuenta con el compromiso de 650 familias... ...de las que 150 son ajenas al entorno biológico de los menores. Una vez iniciado el proceso de acogimiento... ...al igual que en la adopción... ...un equipo de profesionales se encarga... ...además de hacer el seguimiento de la situación del menor. Existen varias modalidades de acogimiento... ...el temporal, con un plazo máximo de dos años... ...el de urgencia, hasta seis meses... ...y el permanente. Este último se prevé cuando la situación de la familia biológica... ...aconseja una integración más duradera con otra familia... ...y puede llegar hasta la mayoría de edad del menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!